Y en otro tema, el movimiento Construye presentará una solicitud de juicio político en contra del juez electoral Ángel Torres, quien falló en contra de este movimiento y que determinó que se ha eliminado como una organización política. Lo vamos a encuiciar políticamente para aceptar precedente de lo que significa actuar políticamente desde la justicia electoral para intentar destruir un partido político, un movimiento que tiene base y presencia en todo el país, que estuvo cerca de los dos millones de votos para sus dictas de asambleístas nacionales. Un movimiento político que viene siendo una alternativa de seriedad en este Parlamento y que está activo y vivo.